Cinco meses después volvemos a uno de los puntos de conflicto que todavía sigue en el aire y que sigue preocupando a los vecinos de la calle Viriato, el tanatorio. Esto ha cambiado, esto ha cambiado, yo veo menos gente ahí, al menos yo no siento trabajar, ¿sabes? Porque antes sentía yo los golpes y todo eso, pero ahora no siento golpes ni nada. Me dijeron un día estos que estaban esperando que le dieran el permiso para hacer la fachada y todavía no se lo han dado. Ya hace más dos meses, casi dos meses que me dijo eso. Ya está, dicen que no le van a dar el permiso, dicen. Yo, hombre, claro que no quiero. O tú crees que yo estar ahí, dicen, al lado de mi cabecera hay muertos ahí. La apertura tumbada de nuevo, la empresa no puede inaugurar. Hace seis años la empresa logró una licencia de obra con la que inició los primeros trabajos, pero esta iniciativa se topó de frente con los vecinos que día a día mostraron su desconformidad. No me parece para nada bien que pongan tanatorio aquí en el pueblo porque ahí tenemos una chimenea, va a haber olores, va a haber gente llorando, va a haber muchos coches aquí. Si ya cuesta aparcar, va a costar más aparcar. Va a ser ruido constante, va a ser desagradable. Yo creo que no se va a quedar así, que lo van a acabar abriendo porque ya se ha hablado mucho de que no, se ha especulado de que no, luego otra vez que sí. Han hecho muchas cosas, recientemente han puesto los vados, han puesto cristaleras nuevas, son cosas que yo pienso que no pones si no consideras que vas a acabar abriendo. Se supone que los vecinos tenemos la obligación de saber quién está al lado nuestro o quién se va a poner a vivir al lado nuestro. Hombre, lo del tanatorio es que viene ya de mucho lejos. Esto viene de hace muchos años y bueno, pues eso, al final lo hemos paralizado. Son obras que son una estupidez hacerlas dentro del pueblo. Sé que hay un juicio pendiente, lógicamente no es normal que hagan un tanatorio aquí y más habiendo otro allá arriba. Pero bueno, esta gente también ha invertido mucho dinero y supongo que querrá sacar lo máximo posible. ¿Cuál ha sido el papel del ayuntamiento que han hecho? Pedirle que haga las obras de fuera, además están muy orgullosos de ellos por haber paralizado esto. Ahora, con la aprobación del plan director de Santa Rita, se suspenden todas las autorizaciones de construcción para una nueva ordenación urbanística del barrio, donde los vecinos decidirán qué y cómo quieren reordenarlo. ¿Tú qué pondrías aquí? Un centro de ayuda, por ejemplo, a la juventud, que eso tiene vida, no tiene muerte. Coches de funerarias y gente llorando a la de tu casa. Y con tres hijos que tengo. Pues creo que deberían haber hecho caso a lo primero que le dijeron antes de empezar las obras. Se les daban unos proyectos para hacer en muchos sitios. Lo que pasa es que ellos dijeron que lo querían aquí. Entonces, dentro de un pueblo, la verdad es que yo no los veo bien. Todo aquel que venga aquí al barrio a vivir, pues mira, bienvenido sea, ¿me entiendes o no? Porque estamos para ayudarnos todos. Pero es que que te pongan un tanatorio, que estés con tus hijos jugando en un parque y que ellos vean coches ahí, gente llorando, gente tal. Cuando se puede poner un polígono que es donde suelen estar, el ayuntamiento, yo creo que nos han ayudado, han hecho caso. Es que es un mal para el pueblo, es un mal para el barrio y un mal para dos. Así queda este capítulo, que no el último, de esta historia que comenzó en 2012. Nosotros seguimos informando, seguimos estando en contacto con los vecinos en un programa como este. Paterna habla en Home TV.